30 Días de Meditación al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Dulcisísimo Corazón de Jesús, en este divino sacramento estás vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberte ofendido por ser tú tan bueno que no mereces tal ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar, según ella, nuestro pobre corazón. Amén. Oración y Acto de Consagración Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorabilísimo corazón. Te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte, como fiel discípulo tuyo, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Mira que soy muy pobre, dulcisísimo Jesús, y necesito de ti, como el mendigo de la limosna, el rico le ha de dar. Mira que soy muy rudo, oh soberano maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas, para luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en ti, para no desfallecer. Sé todo para mí, sagrado corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De ti lo espera todo mi pobre corazón, tú lo alentaste y convidaste, cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas veces en tu evangelio, Venid a mí, aprended de mí, pedid llamad. A las puertas de tu corazón vengo, pues hoy y llamo y pido y espero. Del mío te hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tómalo tú y dame en cambio lo que sabes me ha de hacer. Bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Día 5 El Sagrado Corazón Modelo de generosidad Fijemos hoy los ojos del alma en esta especial virtud del Sagrado Corazón. Su generosidad ha sido para con nosotros tan grande, que ni mayor puede ya exigirla ni concebirla nuestra imaginación. Todo, todo hasta sí mismo, nos lo ha dado generosamente el Sagrado Corazón de Jesús. Mientras vivió en carne mortal, se empleó todo en servicio del hombre. Por él obró sus milagros, hizo su predicación, se fatigó, sudó, derramó lágrimas y sangre. Acercábase la hora de su pasión y después de haberse empleado todo por el hombre, inventó un milagro especial para poder darse en él, en su verdadero cuerpo y sangre, por medio del santísimo sacramento. ¿Podría dar otra cosa? Sí, todavía otra cosa. Vio al pie de la cruz a una mujer madre suya, y aún de ella nos hizo al morir generoso legado. Le quedaba algo para dar. Unas pocas gotas de sangre quedaban en su corazón, y ya difunto, permite que se lo rompa un soldado, para que ni éstas dejen de derramarse en provecho nuestro. Aún hoy se nos da a todas horas en nuestros altares, a todos sin distinción, dispuestos siempre a ser generosos hasta con los más ingratos. De modo que, por su inefable generosidad, es nuestra su doctrina, es nuestra su propia madre, son nuestros su cuerpo y sangre, es nuestro su cielo. Sí, porque después de haberse nos dado por maestro, por alimento y por redención, quiere por toda eternidad ser el mismo, y no otro, nuestra recompensa. Es su divisa, todo por el hombre y para el hombre. ¡Oh, generosidad inmensa de tan generosísimo corazón! ¡Cuán distante se haya de corresponder a esta sublime virtud del sagrado corazón de Jesús, el mezquino corazón mío! El suyo es todo generosidad, el mío es todo egoísmo. Tal vez sirvo a Dios, es verdad, pero midiendo y escatimando mis servicios por temor de hacer siempre demasiado, cuando no advierto peligro de pecado mortal. Me basta eso quizá para creerme ya desobligado. Me parece que amo ya lo suficiente, cuando no agravio. O que soy ya el mejor de los amigos, cuando no soy un traidor. ¿Qué hago por quien tanto hizo por mí? Cualquier sacrificio se me hace imposible. Cualquier respeto humano basta para detenerme. Y cuando me resuelvo hacer algo por mi Dios, ¿es desinteresado mi servicio? ¿Qué hiciera si no me amenazara él con su infierno? Ah, tal vez el mismo cielo no tuviera para mí bastantes atractivos. Oh, criado vil, que solo sirve por temor o por la paga. Oh, diré con la imitación, ¿cuándo habrá uno, oh señor, que se preste a servirte de balde? Yo he de ser, Jesús mío, yo he de ser. Seré generoso, oh buen Jesús. No me limitaré a lo que manda tu ley, sino que me extenderé a todo lo que conozca ser de tu mayor agrado. Tómalo todo de mí. Oh, buen Jesús, cuerpo, alma, salud, fuerza, libertad, honra, intereses, vida. De todo te hago don y en todo quiero seas tú única y exclusivamente servido. medítese y pídase la gracia particular. Letanías del Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de una Madre Virgen, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Majestad Infinita, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Horno Ardiente de Caridad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Receptáculo de Justicia y Amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y de Amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Dignisísimo de Toda Alabanza, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y Centro de Todos los Corazones, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, En que Están Todos los Tesoros de la Sabiduría y de la Ciencia, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, En que Habita Toda la Plenitud de la Divinidad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, En que el Padre se Complació Mucho, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, De Cuya Plenitud Todos Hemos Recibido, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Deseado de los Eternos Joyados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Rico para Todos los Que Os Invocan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Fuente de Vida y de Santidad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Propiciación por Nuestros Pecados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Saciado de Oprobios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Deliturado por Nuestros Delitos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Hecho Obediente Hasta la Muerte, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Abierto por Una Lanza, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Fuente de Toda Consolación, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Vida y Resurrección Nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Paz y Conciliación Nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Víctima de Nuestros Pecados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Salud de los que en ti esperan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Esperanza de los que en ti mueren, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Delicia de Todos los Santos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de Corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oración final Con mi potente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te ofrezco en nombre de los pecadores y concede piadoso el perdón a los que imploran tu misericordia en nombre de tu mismo Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.